Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en el sorteo Pues vale, vamos a ver el resultado del sorteo y van a decir Oye Ernesto, y todo ese sombreado negro que es Todos los participantes que hay en el sorteo Es un montón de personas, son como 400 Y voy a decir, son 300 rubios, como dice Mangel, ¿no? Pero son como 400 chicos, demasiadas personas Y si no me creen, miren todo esto, o sea Miren todo esto Puedo durar todo el día, sí, eh Todo el día, mira Mira Terrible Es que ven, es que ven la flechita, ¿no? Que va subiendo poco a poco, mira Todo eso son participantes, es terrible Y ven la fluidez que va esta mierda, ¿no? O sea, no son pocos Son bastantes nombres, coño Me cago en todo A ver, no tengo ni idea, obviamente Como ven, esta ruleta es totalmente aleatoria, ¿no? Con todos los nombres Obviamente todo lo que están aquí fueron lo que siguieron los pasos Casi 400 personas No sé dónde lo dice, pero bueno Perfecto, perfecto Y chicos Ya tengo mucha curiosidad, ¿eh? Tengo muchísima curiosidad En teoría Va a dar vueltas Hasta que separen un nombre totalmente random Y vamos a ver el ganador, chicos A ver, voy a hacer más sorteo al canal Para, obviamente, para participar Deben tener los mismos requisitos De estar suscritos y todo eso, ¿no? Chicos El que no gane Que no se desanime, ¿eh? No va a ser el último sorteo que haga en el canal Solamente tienen que mantenerse activos Y ya verán Es lo que hay Madre mía Es que tengo unos nervios tremendos ¿Quién ganará? Pues Ni idea Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El momento que todos están esperando, ¿eh? El momento que todos están esperando La atención está Al máximo Es que lo sé La atención está al máximo Ya Viene el pase, ¿eh? Viene el pase Desde que subo este video El ganador El que gane O sea, puede ser cualquiera Que me comente Ah, gané Y que me deje su número de Whatsapp Directamente Con su código de su país Y todo eso Porque así me aseguro Que realmente es la cuenta Que estoy buscando Porque Después que diga el ganador Se pueden crear una cuenta De Facebook falsa Con el mismo nombre Y obviamente No estamos para que no estafen, ¿no? Pues yo creo que Es lo más seguro Es lo más tranquilo Y vamos A darle Chicos Le damos en 3 2 1 Let's go ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Aquí somos leones Vamos a darle Madre mía Es que se va a bogear, ¿eh? Mira todos esos nombres De mierda Hostia A ver qué sale Hostia Ganó Joseph Luis Tito A Voy a dejar el comentario Aquí en pantalla Porque obviamente Me imagino que lo voy a editar Esto Perfecto Pues Joseph Luis Tito A Vale Parece que el nombre Es bastante largo Por eso lo recorté Madre mía El ganador Del pase divino Del canal De Ernesto YouTube Felicidades Muchas felicidades A los otros Que no se desanimen Que obviamente Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Sorteando Pases divinos Quería sortear 2 Pero No se llegó al objetivo Dije que si Se suscribían 500 personas Pues Lo iba a sortear Pero se suscribieron Como 300 Pues no se llegó Así que F en el chat Y nada chicos Aquí dejo este video Con este ganador Y madre mía Madre mía Madre mía A ver como me contacto Con Joseph Que me deje el número Whatsapp Que me deje el número Whatsapp Yo le voy a escribir Obviamente van a haber Personas que le van a escribir Pero que Joseph No confíe en ellas Que solamente confíe Cuando escuche mi voz Joseph Que tal O cualquier cosa O sea directamente Pues va a ver Que no es un audio Pregrabado Y todo eso Así que Ahí puede confiar Y nada chicos Pues Muchas gracias Por ser partícipes De este sorteo De verdad Fue maravilloso Fue estupendo Me sentí muy bien Pues el cariño Que me estaban dando Todos estos días Pues fue Totalmente increíble Fue Espectacular Y nada chicos Pues nada Nos vemos En el próximo sorteo O en el próximo videito Mejor dicho En el próximo videito Que hoy Probablemente suba Tres videos Así que Y nada chicos Espero que les salve El sorteo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao